Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a este nuevo video, esta nueva reseña. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos. Ay, se ha ido. Fue la lavadora, pero... Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva reseña. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos relacionados o en cuanto a esta paletita de Dose of Colors que se llama Big Browns. No es una novedad en el mercado, pero nada lo es, nada lo que salió hace una semana incluso. Pero bueno, de todos modos, quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre esta paletita que puede que sea del interés de alguien de ustedes. Así que si les gustaría escuchar qué es lo... Escuchar? Escuchar qué es lo que les quiero decir el día de hoy, obviamente quédense a ver este video. Bueno, como les acabo de decir, esta paletita no es ninguna novedad. No salió ayer, no salió hace un mes o hace una semana, hace incluso tres meses. Esta paletita de Dose of Colors lleva ya, yo diría que hasta años, este... O sea que la marca la sacó fue hace, no sé, supongamos que ya hace tres años, ¿no? No sé la verdad. Y este, yo creo que esto no importa demasiado en este caso, porque esto, digamos, no cambia de ninguna manera mi opinión sobre ella, sea novedad de ayer o de hoy. O sea, la novedad, bueno, no la novedad, sino el producto de hace tres años. Esto no cambia de ninguna manera mi opinión sobre este producto. Solamente que yo creo que esta paletita fue de las primeras o la primera que la marca Dose of Colors sacó en este formato, creo que ya había tenido tal vez sombras, pero individuales tal vez, si lo recuerdo bien o cosas así. Y este, y luego empezó a sacar este tipo de formato, digamos así, o sombras en este tipo de formato bastante compacto, como pueden ver, podría decir como muy travel friendly, digamos así. Y este, y en este momento ha de tener unas seis mínimo, tal vez, de diferentes tonos, porque son como monocromáticas, podríamos decir, aunque ha sacado una o dos, tal vez no tan monocromáticas, pero del mismo estilo. Y bueno, esta me llamaba la atención, yo creo que desde la primera vez que la vi, por quién sabe por qué realmente, porque, este, si la ven así, a la primera, digamos así, voy a sacar lo que tiene aquí, este, dirán muchos que es una paleta muy aburrida, por así decirlo, o muy básica, sí, es cierto, pero, este, no sé, algo me llamaba muchísimo la atención, la atención de esta paleta. Yo creo que simplemente los tonos, como yo lo digo, lo llamo, este, o como la forma de, como me expreso, digamos, en cuanto a estos tonos, es que se ven deliciosos, ¿no? Los tonos cafés que tiene esta paletita se ven muy ricos, son muy deliciosos, este, si fuera posible comerlos, me los comería, yo creo, ¿no? Parecen como, no sé, como si fueran hechos de chocolate, digamos, ¿no? Y entonces, este, nunca llegué a comprarla hasta que me la compré hace un año más o menos, fue en el Black Friday, y, este, ya, varias veces, bueno, siempre que hablo de Dose of Colors, trato de comentarles esto, por si, pues, a alguien de ustedes que viven en México les interesa esta marca y quisieran comprar algo desde su página, porque, sinceramente, no sé si aquí en México, este, en algún lado se vende, de seguro hay gente que vende esta marca, o sea, les hacen el pedido y les mandan las cosas, o sea, piden las cosas ellos, pero bueno, no sé, la verdad, yo, este, la compré desde la página de Dose of Colors, esta paleta cuesta $32 dólares y, este, desde hace como, que será, dos años, tal vez, la marca ya no hace envíos económicos a México, el envío, el único envío o la única opción que tiene es de $40, $42 dólares, más o menos, y, y sí, llega todo bastante rápido, tal vez en dos semanas o así, la última vez que hice el pedido en el que venía esta paletita no tuve tanta suerte, porque tuve, este, algunos problemas con mi paquete, porque se había ido a Japón y todo eso, bueno, es otro tema del que ya hablé en algún otro video, pero en general, digamos que sí, llega bastante bien por correo normal, digamos así, no por DHL ni nada por el estilo, yo digo que podrían optar, o sea, esa opción ellos, digamos, este, y pagar, no sé, $20 dólares o por ahí, por el envío, uno, digamos así, pero bueno, este, antes tenían el envío como de $12 dólares o así, yo recuerdo haber pagado, y bueno, entonces, este, la pedí en el Black Friday, es cuando la marca tiene, creo que 30% de descuento, 40% de descuento, o sea, un descuento muy grande realmente, tal vez $40, no me acuerdo, y este, y obviamente no me salió a $32 dólares, la paleta supongamos que me salió a $20 dólares, porque fue hace mucho tiempo, y obviamente pedí otras cosas, y dije, bueno, lo que ahorro en, en mis compras, digamos así, lo gasto en el envío, y me duele, entre comillas, menos, ¿no? Y pues, este, y no, no la empecé, lamentablemente no la empecé a usar desde el primer día, porque tenía 30 mil cosas que probar, y sigo teniendo, pero bueno, este, por fin llegó la hora de esta paleta, de hablar sobre ella, digamos así, y bueno, este, digo, todo llegó muy bien empaquetado, según yo lo recuerdo, y la paletita misma viene en esta cajita, que yo la abrí mal, y aquí, este, se rompió, no me llegó así, como pueden ver, viene con el nombre en blanco, y el nombre de la paleta, y el nombre de la marca, un poquito como en relieve, se llama Baked Browns, no sé si sea esa la idea, o haya sido esa la idea, este, pero como si fuera, no sé, me parece que el nombre es como, si fuera Brownies, Baked Brownies sería, tal vez sé, pero en este caso es Baked Browns, por eso digo que, se me hace muy comestible, y bueno, este, del otro lado, vienen tanto los tonos de la paleta, o bueno, que vienen en la paleta, y con, junto con los nombres, o sea, no solamente los nombres, sino que pueden ver, qué colores van a, o más o menos, qué colores van a encontrar en la paleta, dicen que la vida de esta paleta es de 12 meses, que hay 1.7 gramos, o sea, que cada sombra tiene 1.7 gramos, o 0.06 onzas de producto, que es, no solamente la paleta, sino también la marca Cruelty Free, que la paleta no contiene parabenos y talco, por si estas cosas les causan alguna irritación, y aún así tienen todos los ingredientes aquí, y creo que 2 of Colors sí tiene sus ingredientes en la página, por si, aparte de estos dos ingredientes, hay otros que les causan alguna irritación a ustedes, por favor, chequen todo en la página de 2 of Colors, dice que está hecho en Estados Unidos, viene la página de la marca, que es 2ofcolors.com, y de hecho sugieren no darles este producto a los niños menores a 3 años, y pues también si algo les causa irritación, alguna irritación, alguna molestia, pues dejar de usar este producto. Y bueno, ya hace un ratito les enseñé qué tonos vienen dentro de la paleta, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el empaque, el empaque es como, yo diría que de plástico, de nuevo como del mismo color, más o menos como de la cajita, como bronceado, café, muy bonito realmente el color, me gusta mucho, el empaque se siente, se siente firme, yo creo que sí sería muy buena paleta para viajar. Del otro lado viene de nuevo alguna de la información, una parte de la información que encuentran en la cajita, por ejemplo, los nombres de las sombras y eso de que es cruelty free, sin parabenos y todo esto, y este, que está hecho en Estados Unidos, y dentro de la paleta encontramos un plastiquito protector, que yo preferiría que no lo tuviera, sinceramente, ¿cuántas personas los guardan? Pero bueno. Y también encontramos una brochita, yo no recuerdo que esta brochita tuviera algún plastiquito protector, me parece que sí venía, con su nombre, tiene esta parte más como picuda, por así decirlo, y esta que no sé para qué sirve, sinceramente, preferiría que esta paleta no tuviera esta brocha, y si incluyan una brocha que incluyan una, pues, que uno le pueda dar uso, digamos así, esta sinceramente no me sirve, las pocas veces que la he tratado de usar no sirve, mejor incluyan una brocha buena, digamos así, o buena que uno pueda darle uso, o un lápiz, o qué sé, o simplemente no incluyan nada, y este, luego la paletita tiene un espejo del tamaño de la tapa, pues no es un espejo así grande en cuanto al tamaño, digamos así, pero sí se pueden ver, se pueden maquillar usando este espejo, obviamente no es de los más cómodos que existe en cuanto al tamaño, más que nada, pero si se llevan esta paletita, por ejemplo, de viaje y no encuentran en el lugar un buen espejo, digamos así, o sea, no hay otro espejo o algo así mejor, este, o donde puedan sentarse cómodas y todo ese, digamos, para hacerse el maquillaje, pues este puede servirles, digamos así, ¿no? Y volvemos a los tonos, como pueden ver y como se lo dije, es una paleta muy básica, y pues podríamos decir que muy aburrida, hasta cierto punto, en cierto sentido, digamos así, porque es una paleta solamente con cinco sombras, solamente sombras mates, y solamente de la gama, digamos que café o marrón, digamos así, obviamente tenemos este tono como beige o marfil, digamos así, que de hecho sí lo puedo usar, pero me queda tantito oscuro, o sea, me gustaría que me diera un poquito más de luz a la cara, digamos así, o bueno, a los ojos, este, pero sí la puedo usar y pueden ver que sí la he usado, he usado todas las sombras más o menos, esta más, porque obviamente es la única clarita que me sirve para debajo de, de este, ¿cómo se llama? De la ceja, las demás, pues, más o menos las he usado, digamos así, las usé el día de hoy, me hice este maquillaje tipo hello, este, pero mate, entonces mates, porque bueno, aquí no encontramos nada de brillo, y este, como pueden ver, tiene como esta impresión, por así decirlo, la paleta o las sombras, ¿no? Vienen como en relieve, digamos así, y este, no sé si sea esto, pero, o sea, lo que causa esto, porque tengo que seguirla usando mucho más, hasta que le baje el relieve, digamos así, la impresión, pero este, por lo menos ahora, este, sueltan muchísimo polvo estas sombras, y obviamente las sombras oscuras las tomo con, la mayoría de las veces las tomo con sombras, con brochas para difuminar, tipo esta de Sephora, que es la número 27, y entonces a la hora de, ¡ay! a la hora de tomar las sombras, o sea, tienen que ser, o sea, son sombras delicadas, en el sentido de que con tantito sueltan un buen de polvo, o un buen de pigmento, porque no es un polvo como tal, este, que no da color, digamos así, entonces es un poquito molesto, por así decirlo, es una paleta un poquito sucia en este sentido, lo bueno es que es de plástico, digamos así, y este, no se ensucia como tal, digamos así, si fuera de cartón estaría toda ya de, cubierta de mil colores, digamos así, ¿no? Entonces es un poquito molesto, ténganlo en cuenta, suelta muchísimo, muchísimo polvo, al menos al principio, no sabría decirles, este, más al rato, cuando ya todas estén, digamos que más lisas. Luego, el siguiente punto que quiero cubrir, o del que quiero hablarles, o contarles, es la textura de estas sombras, realmente la primera vez que las toqué, dije, ¡wow! esto es seda pura, la textura es riquísima, deliciosa, no recuerdo cuando fue la última vez que toqué algo así de suave, o sea, bueno, la mayoría de las veces ya las sombras son muy suaves, pero creo que estas son de las más suaves que he tocado en mi vida, o sea, he tocado con mis dedos, porque obviamente si las toman con las brochas, pues no van a sentir la textura de las sombras, pero si las tocan con los dedos, es seda pura, hasta quiere uno así ponérsela en todas las manos, digamos así, o sea, o aplicarlas con los dedos, que no hay necesidad, realmente pigmentan muy bien con las brochas, se difuminan de maravilla, son un sueño, al igual que la paleta Friend Cation de la misma marca, me gusta mucho su textura de sus sombras, o bueno, la textura de las sombras que he probado yo, que son estas sombras y las de la paleta Friend Cation, ya tienen mi reseña aquí en el canal, entonces la textura es buenísima y se difuminan como un sueño, no necesitan estar ahí media hora difuminando, a ver si se difumina bien o no, este, digamos, obviamente si tienen, por ejemplo, el párpado móvil un poquito mojado, por así decirlo, por el primer que acaban de poner, puede que se quede un poquito como manchado, digamos así, pero si se esperan tantito, digamos así, se difumina muy bien, o sea, si se esperan un poquito antes de aplicar las sombras, este, se van a difuminar muy fácilmente, realmente son un sueño, o sea, voy a repetir esto, a lo mejor 30 mil veces más, pero son un sueño estas sombras en cuanto al trabajo, digamos así, o sea, no cuesta trabajo trabajar con ellas, pigmentan de maravilla y este, y se difuminan de maravilla, lo único malo tal vez, entre comillas malo, pero obviamente al comprar esta paleta, pues yo ya lo sabía, pero, o sea, simplemente vuelvo a repetir, no tiene ninguna sombra brillosa, y digamos que son de la misma, de la misma grama de colores, a pesar de que este tono se ve como rojizo, tal vez tono vino, lo usé el día de hoy, y no sé que tan rojo se vea en la cámara, pero en persona realmente no se ve tan rojo, siento que aquí se ve más rojo, y en los ojos aplicados se ve más café, digamos así, entonces, este, es esto, pero bueno, a la hora de comprar esta paleta, ustedes ven que es lo que compran, en cuanto a las tonalidades, o al acabado. Y bueno, yo creo que hasta aquí esta reseña, para concluir, volvemos a la misma, esta paleta es una paleta muy básica, muy práctica, muy, digamos que, apta para todos los días, para hacerse maquillajes, para ir a trabajar, o para, ¿por qué? hoy se están cayendo las cosas, no entiendo, en mi cocina, entonces, este, muy básica, muy práctica, muy, este, muy apta para ir a trabajar, o sea, hacerse maquillajes para ir a trabajar, o a la universidad, escuela, lo que sea, este, no es una paleta para ponerse creativos, ahora voy a hacer 500 mil looks diferentes, no, realmente, volver, o sea, siempre van a hacer, o bueno, casi siempre van a hacer los mismos maquillajes, porque no tiene esta variedad de tonos, esta paleta, tiene los tonos los más básicos posibles, digamos así, pero de esto se trata esta paleta, y antes de comprarla, yo lo sabía, y si ustedes deciden comprarla, pues, van a saber qué es lo que compran, ¿no? o sea, a nadie los está engañando, de que van a encontrar otros 40 tonos, o sea, brillosos, o tonos muy llamativos, o lo que sea, ¿verdad? no es esta la paleta, si les gustan paletas, más, este, o buscan, tal vez ustedes están buscando en este momento, una paleta más colorida, no lo es, pero sí, esta paleta la pueden usar tanto sola, como combinada con otras paletas, tal vez más coloridas, o tal vez tengan una paleta, con colores, solamente, este, muy fuertes, digamos así, sin esos tonos básicos, entonces, pueden combinar las dos cosas, me parece que esta paleta, le puede gustar a cualquier persona, realmente, tanto a una persona que ya ha probado, no sé, 300 marcas de sombras, 4000 paletas, yo que sé, yo creo que sí, a esa persona, sí le va a gustar esta paleta, también, porque tiene una textura maravillosa, o sea, tienen las sombras, una textura maravillosa, se trabajan de maravilla, y también creo que, va a ser del gusto, de un principiante, porque, no cuesta trabajo, trabajar con estas paletas, y, yo siento que los principiantes, normalmente, no empiezan, a comprando, sombras muy coloridas, así como, amarillas, verdes, yo que sé, azules, digamos así, entonces, para un principiante, yo creo que también, este, le va a servir, le va a gustar, porque no, no le va a causar, ningún problema, y a mí me gusta muchísimo, esta paleta, me parece muy práctica, para los días, cuando no quiero, ser muy creativa, para los días, cuando necesito, hacerme algo muy rápido, para los días, cuando no quiero, algo muy complicado, digamos así, puedo hacerme, algo muy sencillo, pero también, puedo hacerme, un ahumado delicioso, e ir a una ocasión, especial, no solamente, ir a trabajar, por ejemplo, o ir al súper, por así decirlo, se pueden hacer, cosas un poquito más, oscuras también, con esta paleta, porque tiene, tonalidades oscuras, y a mí me gusta, muchísimo, si a mí me preguntan, se lo recomiendo, mucho, siempre y cuando, sean de su gusto, tanto las tonalidades, que vienen en esta paleta, como, este, como el hecho, de que sea solamente, paleta llena, de, bueno, llena, que sea paleta, solamente de tonos, o bueno, acabados mates, entonces, yo creo que si les va a gustar, esta paletita, si buscan otra cosa, es decir, sombras brillosas, sombras, sombras muy coloridas, entonces, obviamente, esta paleta, no es para ustedes, y bueno, si ya la tienen, por favor, compartan sus opiniones, en los comentarios, y si deciden, comprarla, también, después de usarla, compartan sus opiniones, debajo de este video, compartan este video, en sus redes sociales, síganme, en mis redes sociales, suscríbanse a este, su canal, denle me gusta al video, que esto ayuda, a que este canal, siga creciendo, también denle click, a la campanita, de las notificaciones, para que reciban correos, notificaciones, de cada video, que vaya subiendo, y pues nada, les mando muchos besos, y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye,